Máquinas y herramientas Pues es algo muy bonito. Aquí es donde años atrás, años atrás, siglos atrás, cuando la industria empezó a nacer, el pionero en todo fue el carpintero. Después del carpintero, pues vino la edad de los metales y surgió esto. Aquí, en lugares como estos, nace el desarrollo de los pueblos, nace el desarrollo de todo individuo como persona. Porque aquí se repara, se construye, se inventa. Intentamos de que el eje motriz de toda economía gira en estas partes. Como yo siempre he dicho, nosotros somos la mitad del medio del corazón de todo. Porque, por ejemplo, usted con su oficio, con su profesión, si usted ve que usted necesita de un tornillo, aquí fabricamos tornillos, aquí fabricamos de todo. Entonces, este es el lugar en el cual yo toda una vida he trabajado. Desde que era muchacho, tuve la gran suerte de aprender este oficio. Y en verdad que me gustó. Son máquinas CNC. El motivo de este video, es que yo les quiero enseñar algo. La compañía compró una máquina. Una máquina nueva que se llama Boring Mill. En español se llama Mandrinadora. Entonces, yo les quiero enseñar todo el proceso de instalación de la máquina. Cómo la instalaron, todo desde que la máquina empezó a llegar. Es esta belleza de máquina. Yo espero que disfruten el video. Ya que esta máquina está aquí. Es una máquina maravillosa. Que les seguiré mostrando, paso a paso, cómo fue el proceso de instalación de esta máquina. La máquina se llama Boring Mill. Vuelvo y repito. Pesa 25 mil kilos. Y costó, más o menos, millón y medio de dólares. Millón y medio de dólares. Es como, como quitarle un pelo a un gato. Acepto en los comentarios que me digan dónde se le quita el pelo a ese gato. Y no olviden darle like si les gusta mi video. Yo espero que ustedes se entretengan. Espero que disfruten. Y, bueno, pare de contar. Juventudes, disfruten el video. Aquí, en el paso 1, tenemos la primera fundición de cemento de la base. Consta de tres niveles de cemento de fundición. Tres parrillas, vamos a llamarlo así. Ya fue fundida la primera. Como pueden apreciar, vinieron los carpinteros para preparar para el segundo nivel de fundición. Se consta de varios niveles. En el tercer paso, como pueden ver, ya fundieron el segundo nivel de lo que es lo principal, donde va la máquina parada. Ahí está, en el paso 3. En el paso 4, vinieron los carpinteros a prepararse para fundir el resto de lo que falta de las etapas. Ya aquí están fundiendo el exterior alrededor de la máquina. Otra parrilla. Como pueden ver, cemento, cabilla por todo lado. La fuerza que hay ahí es increíble. Y, como pueden ver, en el paso número 6, ya fundieron todo. Esos agujeros es para anclar la máquina. Ahí queda la máquina anclada. La máquina pesa 25,000 kilos. Es increíble el peso de eso. Y eso que viene ahí es una lámina de yesca, de icopor, de anime, para aislarla del frío. Ahí tenemos a la máquina ya. Como pueden ver, arriba, eso que está ahí, ahí trabajan las herramientas. Una a una, la máquina las va colocando. Esa es la unidad hidráulica. Una unidad monstruosa, grande. Y estos son los ejes axiales, los movimientos que hay. Tienen los movimientos convencionales que son X, Y, Z, más tres más que hay en el radio. No tengo idea qué es eso. Pero son seis ejes. Y aquí, como pueden ver, es la cabina donde el operador se instala a trabajar. Él hace sus programas ahí. Hace sus programas. Y esto que está ahí, es la forma como él puede mover la máquina manualmente. Desde aquí, él visualiza donde está el trabajo. Ahí se para, él mira, tiene su puerta y va mirando. Esto es otra vista de la máquina. Se ve al fondo del carrusel, 40 herramientas que la misma máquina las coloca y las hace funcionar. Ahí está el primer trabajo que se hizo. Trabajo muy bonito. Pesa más de mil kilos esa pieza. Es un inoxidable 316. Pero bueno, eso es lo bonito. Me gusta mi trabajo por esta clase de tecnología que hay. Juventudes, yo espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Recuerden, si ustedes quieren cambiar el mundo y ven un niño, ayuden los niños y podemos cambiar el mundo. Pero enseñales a fabricar cañas de pescar, más no le den pescado. Y sí que menos salmón. Cuídense, juventudes.